Muy buenos días, mi nombre es Costello y esto es Última Hora. ¿Por qué no se ha decretado la pérdida de curul para Jesús Santrich? Contrario a lo que se rumorea en los últimos días y a pesar de que se encuentra prófugo de la justicia, Jesús Santrich en este momento sigue siendo congresista de la República. El presidente de la Cámara, Carlos Cuenca, aseguró que la corporación está a la espera de que la Corte Suprema de Justicia decrete la suspensión del excombatiente. Espero una decisión de la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia en la suspensión de él para tomar decisiones y dar la medida de silla vacía, manifestó Cuenca. Paralelo a esto, según explicó el presidente de la Cámara, se están iniciando los trámites para pedir la pérdida de investidura de Santrich por inasistencias. Hoy completa su tercer día de ausencia. Cuando complete la sexta ausencia, remitiré esto al Consejo de Estado para que empiece a darle cumplimiento a la pérdida de investidura, dijo Cuenca. Este martes se hizo público que se emitió un cheque por 23.953.000 pesos, que le corresponden al exguerrillero por su trabajo como congresista. Hasta que el congresista de las FARC no pierda su curul, podrá seguir devengando como representante a la Cámara. No sabemos si van a salir tres o cuatro cheques más, porque dependemos de la suspensión que emita la Corte Suprema de Justicia, concluyó el presidente de la Cámara. Piden acusar formalmente al exmagistrado Leonidas Bustos. El representante comisionado, Gabriel Vallejo, quien fue comisionado para presentar un informe a la plenaria de la Cámara sobre el caso de Leonidas Bustos, investigado por el llamado cartel de la toga, pidió este miércoles a la plenaria de la Cámara que se mantenga y se apruebe la acusación en contra del expresidente de la Corte Suprema de Justicia. La comisión de acusación le abrió investigación a Bustos, por su presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias de servicio público y cohecho propio, en calidad de coautor impropio. Vallejo exigió justicia efectiva e indicó que el país no puede permanecer desesperanzado viendo cómo se destapan ollas de corrupción donde resultan salpicados funcionarios encargados de administrar la justicia y el peso de la ley tarda o casi nunca llega. El congresista del Centro Democrático dijo que el Congreso de la República debería imponerle a Bustos la sanción política más severa y su posterior levantamiento del fuero para que la Corte Suprema de Justicia, a través de un juicio penal, actúe de manera ejemplarizante e histórica. Con este informe, la plenaria de la Cámara de Representantes podrá proceder a decidir si acusa o no al exmagistrado ante el Senado. Los avances que logró el presidente Duque con su visita a China El presidente Iván Duque terminó este miércoles su visita de Estado a China, la cual dejó acuerdos puntuales en materia de exportaciones y de inversión. Permitió la firma de un convenio sobre repatriación de presos y también dejó sembradas las bases para abrirles mercado a productos colombianos en el gigante asiático. La visita del jefe de Estado tenía precisamente como uno de sus objetivos centrales buscar nuevos compradores a los productos nacionales, aprovechando un mercado potencial de más de 1.300 millones de habitantes. Colombia está exportando más de 4.500 millones de dólares a China, pero el 85% es minero energético. ¿Qué queremos? Duplicar esas exportaciones en los próximos años y hacerlo en distintos frentes, dijo el mandatario al iniciar su recorrido de tres días por el suelo chino. Por eso al término de su visita, Duque se refirió este miércoles a los importantes acuerdos comerciales logrados. Reportó que se logró un acuerdo para vender 4 millones de cajas de banano a esa nación, lo que le reportaron las exportaciones anuales del orden de 40 millones de dólares. Pero no será la única fruta para conquistar ese mercado. Igualmente se firmó un protocolo para la accesibilidad del aguacate Hass a ese país. Colombia enviará a China este mismo año seis contenedores, pero la idea es aumentar esas ventas. También se oficializó un acuerdo en materia de comercio electrónico, tanto para mejores prácticas como con el fin de facilitar que ese tipo de plataformas chinas se utilicen para ofrecer los productos colombianos. Obviamente que esto va de la mano de un proceso de cooperación y de agilización del comercio, el cual incluye la digitalización y facilita acción aduanera. Pero no todo es comercio, además hubo un acuerdo cuya finalidad es que el gobierno chino aporte 3.000 paneles solares para soluciones familiares en Colombia. Según el presidente Duque, el Banco de Desarrollo de China va a financiar la autopista Mar 2, que supera los 400 millones de dólares. El mandatario también destacó que hubo un convenio entre empresas chinas y desarrolladores de proyectos en el país por más de 1.000 millones de dólares, en proyectos que tienen que ver con generación de energía. Detienen en Miami al exgobernador de Córdoba, Alejandro León, y será deportado. Agentes del ICE en EEUU capturaron en Miami al exgobernador de Córdoba. Luego de una revisión, se determinó que el exmandatario perdió su estatus de testigo protegido en EEUU, por lo cual, será deportado a Colombia, teniendo en cuenta que tiene una orden de extradición vigente por la condena de 5 años y 8 meses de prisión, que le impuso la Corte Suprema de Justicia, por el denominado cartel de la hemofilia. León se ha colaborado por más de dos años con las autoridades americanas y fue quien destapó el denominado cartel de la toga. Estaba buscando asilo en ese país, teniendo en cuenta el riesgo que representaría volver a Colombia, por los personajes del más alto nivel de la justicia colombiana que hoy están tras las rejas por sus declaraciones.